Ya llegó la Navidad, sí, ya llegó. Y los arbolitos y los reyes. Y los regalos. Muchos regalos. A mí me van a traer un novio porque yo quiero un novio. Que tenga un móvil nuevo con Internet. Para hacernos buenos selfies y jugar. ¿Y ustedes qué pidieron? Bueno por si no los veo. Les deseo una linda y feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. Recuerden comerse las uvas. Hasta la próxima amigos.